Durante su agenda de actividades en la provincia de Guayas, Luisa González y Andrés Arau se trasladaron hasta Milagro. Hasta este lugar llegaron los habitantes del Cantón Milagro para brindar una cálida bienvenida a los candidatos, expresando su apoyo y respaldo al binomio que transformará la patria para finalizar esta agenda de actividades. Los candidatos mantuvieron un conversatorio para socializar su plan de trabajo con periodistas de diferentes medios locales y nacionales. Los candidatos de la revolución. El resurgir de la patria, seguridad, trabajo, bienestar. Luisa González, presidenta, RSC5.